La clienta de una pizzería de Hattborough, Benzimbania, cuyo dueño es hispano, se enojó porque la televisión del local sintonizaba un canal en español. Mire usted. Una empleada le pidió que no los discriminara, que no fuera racista y la mujer se enojó aún más y ella empezó a grabar el incidente con su propio señor.